Gracias al PR, yo ya estoy aprendiendo lo que hace un deputado federal. Mejor conocido como el payaso Tiririca, Francisco Eberardo Oliveira Silva fue elegido diputado federal en 2010 por el Distrito de Sao Paulo, el más importante de Brasil. Con asistencia perfecta al Congreso, Oliveira Silva recibió el reconocimiento de periodistas especializados, con lo que resultó ser uno de los mejores parlamentarios brasileños del año. Electo con 1.348.295 sufragios, la segunda mayor cantidad de votos en la historia brasileña, el payaso congresista presentó siete proyectos de ley, entre ellos uno que da derecho a recibir atención pública de salud y educación a empleados de circo. Miembro del Partido de la República, que forma parte de la coalición que apoya a la presidenta Dilma Rousseff, Tiririca comenzó a trabajar a los ocho años como equilibrista y malabarista, hasta que a los 16 años se fue definitivamente de su casa y llegó a tener su propio circo. Tiririca realizó espectáculos para restaurantes y fiestas de cumpleaños, grabó la canción florentina que fue disco de oro e inclusive llegó a tener su propio programa de televisión que durante muchos años mantuvo récord de audiencia. Tras ser electo tuvo que probar que no era analfabeto para poder ejercer el cargo, y pese a lo polémico de su candidatura, Tiririca desde su puesto como legislador federal dice que busca combatir el hambre en la niñez, El Universal.